Primera Persona Primera Persona Danza Afro Entonces, como que también todo eso queda ahí impregnado en esas pinturas, ¿verdad? Sí, en resumen, pues esta exposición se trata de eso, del yo, pero no es de mí misma, sino es como el pronombre de todos, ¿verdad? El yo de todos y hasta qué punto lo escondemos y hasta qué punto dejamos mostrar.